igual antes de concluir, este es un tema que busco tocar de la forma más respetuosa posible y también a partir de mi desconocimiento es una cosa que no sé pero me da mucha curiosidad saber cómo ha sido el desprenderte quizá de las narraciones estelares de Lucha Libre AAA, sabemos que tú sigues trabajando dentro de AAA, eres pieza indispensable y un elemento que tiene sin duda alguna mucho peso tu voz es icónica dentro de la caravana es quizá la más representativa junto a la del rudo pero cómo es este proceso de separarte de las de la mesa de narraciones y qué significó para ti esto en tu evolución o en tu camino de locutor o narrador de Lucha Libre este cambio reciente que tuvimos en Lucha Libre AAA cuando como bien tú decías fui arrancado de la mesa de comentaristas y llevado a otras tareas me hizo sentir muy incómodo pero como te dije antes recordé lo que mis maestros me enseñaron acerca de liderazgo de la mente proactiva y sobre todo de ser profesional es que si no te sientes incómodo no estás creciendo y yo ya tenía ciertamente un espacio de confort en la mesa de comentaristas era un espacio que conocía donde me sentía cómodo realmente pero ahí no había crecimiento ahora con estas nuevas tareas que me ha encomendado Lucha Libre AAA me he sentido desafiado incómodo porque estoy creciendo y evolucionando ya al día de hoy me siento mucho más tranquilo al principio sí fue una sacudida lo digo con toda franqueza pero he estado entendiendo los motivos y las razones de por qué estoy ahora donde estoy y es ahí donde yo tengo que aprovechar mis habilidades y competencias para sumarle a la marca sumarle valor a la marca AAA que es para quien trabajo ahora entonces por ese lado estoy tranquilo mucha gente me pregunta oye ¿por qué ya no narras las luchas? incluso hay gente que me dice ah ya no estás en Televisa sí Televisa para nosotros es un ciclo que se terminó bendecidamente con mucho éxito y y ahora pues continuamos en un nuevo ciclo con Lucha Libre AAA ¿no? dentro de la organización y dentro de sus planes de comunicación entonces es una responsabilidad para mí es un alcance profesional también para mí no imaginé que iba yo a caminar en ese sendero hace años no lo pensaba ahora sí lo tenemos y es algo que me hace sentir desafiado seguir esforzándome día con día para sumarle valor a AAA con mi trabajo al fin y al cabo es justamente para eso para lo que nos pagan a todos respondiendo a tu pregunta con Hugo con Guillén ahora con Carlitos Cabrera pero con Dorian con Alex con Jorge con la licenciada Maricela Peña mi relación es inmejorable yo me llevo muy bien con ellos tengo una buena relación con ellos y creo que somos un buen equipo de trabajo me siento contento cada vez que tengo la oportunidad de ir recientemente estuvimos en Monterrey digamos que para abrir el primer gran evento de esta gira del 30 aniversario y lo que marcaba pues el regreso del público ¿no? como tal porque estuvimos antes pero sin aforo de público o con aforo muy reducido y no es igual créanme también nos hizo sentir la pandemia muy incómodos a todos dentro de AAA era un universo diferente pero al fin y al cabo solamente los que se adaptan continúen y esto es muy importante en esta carrera de la lucha libre de ser comunicador o cualquiera otra que tú tengas debes entender y esto es algo que me enseñaron mis maestros muy al principio es una carrera de resistencia no de rapidez y cuando hablo de resistencia no significa que tienes que aguantar lo que venga como venga no sino que tienes que saber adaptarte y sacar lo mejor lo mejor de ti para que lo que en un principio para ti era una batalla o una tormenta se transforme en un aprendizaje que sume para ti que te haga mejor a ti y que obviamente lo que salga de ti para con quienes compartes como comunicador también le sume les agrade y todo todo se multiplique tengo una fórmula en la comunicación no sé si la han escuchado tal vez no porque es una parte de lo que lo comparto en mis cursos ¿no? si lo que tú dices suma tu resultado multiplica si lo que tú dices resta el resultado divide lo que tú dices es lo que tú dices lo que tú dices es lo que tú dices es un día se me sosté y me M me p szyb